Estos últimos días se ha visto una reactivación en el centro de nuestra ciudad, también en los barrios, ¿no es cierto? Toda esa actividad que tiene que ver con, por un lado, con las fiestas propiamente que nos convocan al consumo, ¿verdad? Pero por otro lado, a todo este espíritu renovador que hay en nuestro país y precisamente en nuestra ciudad se ve reflejado en los ciudadanos, en toda la gente que sale a la calle ya con otro espíritu. Así lo siento personalmente porque a través de las diferentes medidas que se han anunciado desde el gobierno nacional, ya prepara el espíritu de todos los argentinos para que tengamos una esperanza o para que realmente nos preparemos para un tiempo diferente, un tiempo donde todo proyecto que se pueda tener, propio, personal, comunitario, se pueda llevar adelante. Se renuevan las esperanzas. Se renuevan las esperanzas, ¿no es cierto? Y no solamente por el tiempo que vivimos, el tiempo de fiestas, yo digo de fiestas familiares, donde todas las familias... Es un motivo para reunir a la familia. Es un motivo. Estas reuniones del 24, del 25, el 31, siempre son convocantes para la familia, para los afectos. Y lo más importante es, además de reunirnos y donde el afecto, el amor, el cariño, sea el convocante de esas reuniones, también siempre tengamos las manos extendidas para aquel que necesita, que necesita un poquito más. Hay algunos que simplemente necesitan un abrazo, que necesitan una palabra cálida para sentirse mejor, para sentirse más seguros, más contenidos. Y ese es el mejor mensaje que podemos dejar para estas fiestas, para estos días tan especiales para todos los argentinos, para todo el mundo en realidad. Pero en nuestra ciudad, precisamente, yo estoy feliz. Estoy feliz de haber vivido un tiempo donde di lo mejor. En estos ocho años, Dalma, fueron ocho años de defunción pública. Toda la etapa de tu vida en la actividad legislativa. Sí, en la actividad legislativa, ¿no es cierto? Entonces, desde donde muchas acciones no pudieron llevarse adelante, porque la actividad legislativa es eso, legislar pero no gestionar. Más allá de las gestiones personales que uno pudo llevar adelante, siempre en consonancia con, esta vez, con el Ejecutivo, con una gestión municipal que siempre está pensando en la necesidad del otro. Fueron muchos años donde aprendí, no solamente de los propios, sino también de aquellos que no concuerdan con mi manera de hacer política, de pensar políticamente, pero también de ellos he aprendido. Y eso realmente me ha llenado de satisfacción. Así que me voy feliz de la función y deseándole lo mejor para cada uno de los libreños, en cada proyecto personal, pero sobre todo en cada proyecto comunitario. Que abramos nuestras manos, nuestros corazones, para que lo mejor, lo mejor llegue y lo mejor está llegando ya a nuestro país y a la casa de cada uno. Y bueno, los nuevos integrantes del Consejo Deliberante que se iluminen, ¿no es cierto? Todos, obviamente, estamos deseando lo mejor, porque si ellos hacen bien su trabajo, es un beneficio para toda la sociedad. Sara, este año un tinta especial en nuestro país con el cambio de gobierno, la asunción de Alberto Fernández, ¿cómo lo tomaste eso? Por supuesto, celebro. Cada día que está pasando y con los nuevos anuncios que nos dan desde el Gobierno Nacional, estoy feliz porque veo que hay una reactivación para nuestro país, sobre todo en la parte, al comienzo, ¿no es cierto?, en la reactivación económica, pero para que empecemos a resolver las cuestiones desde abajo, desde abajo. Y cuando hablamos desde abajo, hablamos de los sectores más carenciados, más vulnerables. Este programa Argentina contra el Hambre es una señal muy fuerte, donde nos está marcando cuál es el camino que debemos seguir. Es decir, pensemos en los que, a quienes le falta el pan en su casa, en su mesa. Y tratemos, desde el lugar donde estemos, desde cada acción que llevemos adelante, de que la familia vuelva a reunirse en una mesa familiar. Ese es el objetivo que se persigue, pero con todas las acciones, con comitantes que vienen alrededor de Argentina contra el Hambre, pero que no es solamente el tema de la mesa familiar, sino que hablamos también de todos los otros programas que van a funcionar para que haya inclusión desde las diferentes áreas. También se ha creado, han vuelto a ser, por ejemplo, aquellos que pasaron a secretarías han vuelto a ser ministerios, hablemos del Ministerio de Salud, hablemos del Ministerio de Educación, hablemos del Ministerio de Economía. Y se ha creado un ministerio nuevo, Dalma, que es el Ministerio de la Mujer, que la verdad lo debemos celebrar, porque es poner en valor todas las acciones que las mujeres venimos trabajando, desde los diferentes colectivos y desde diferentes lugares. Es muy importante resaltar el trabajo y el compromiso que las mujeres hemos asumido en nuestro país, con diferentes opiniones, con nuestras serias diferencias, pero siempre tratando de valorar a cada mujer desde el lugar donde está. Y también se ha creado un ministerio nuevo, que es el Ministerio de Vivienda. Bueno, ahí va de la mano de la próxima pregunta que te iba a hacer. Te vamos a tener en la función pública próximamente, no sé si me podés adelantar eso, pero a mí me llegaron unos mensajitos, unos datos de que vas a estar. Sí, en realidad fue grata la convocatoria del Intendente Municipal, Tincho Azcúa, quien, bueno, primero me agradó la forma en que me lo dijo, me dijo, yo quiero que sigas formando, queremos que sigas formando parte de la gestión. Y eso, la verdad, es muy satisfactorio, porque yo quiero aportar a este modelo para el cual he trabajado mucho y si puedo seguir dando lo mejor de mí, lo voy a seguir dando. Y qué mejor hacerlo desde la gestión. Así que me ha convocado para la dirección de la vivienda a nivel municipal. Hay mucho trabajo. Este es un sector nuevo que se creó, ¿no? Sí, sí, se crea una nueva dirección y es esta. Así que, bueno, próxima a asumir el... El jueves. El jueves. El jueves, en el Salón Municipal, a las 19 horas, junto a otros funcionarios que también van a realizar lo propio. Buenísimo. Y que una mujer también está al frente, ¿no es cierto? A nivel nacional también. A nivel nacional, porque esto va de la mano... Sí, del Ministerio de Vivienda de Nación. Así es. Importantísimo el rol de las mujeres este año, es algo que hay que destacarlo también. Hoy vamos a tener una maratónica. Van a ser breves las visitas. Pero han sido invitadas mujeres que realmente consideramos que, desde donde están, aportan lo suyo, hacen lo mejor. O siempre están buscando hacerlo mejor. Y yo te admiro mucho, Sara, hace mucho tiempo. Bueno, nos conocemos y... Muchas gracias. Es mutua la admiración. ...consideré que siempre has levantado la voz. Y cuando no la levantaste, seguramente fue para proteger derechos de los que no están quizás muy protegidos. Y eso también se valora mucho para los que conocemos y sabemos la causa. Tus deseos. ¿Qué te llevas primeramente desde 2019? Me llevo un año de... un año complicado. Un recuerdo de un año complicado. Históricamente, vamos a... voy a... He transitado un año en el cual se vio el compromiso de cada uno para definirse qué modelo de país quiere y qué quiere para el otro. Personalmente, he trabajado para que este modelo que hoy tenemos sea el victorioso. Lo hemos logrado, pero ese no es un trabajo de uno. Es un trabajo de un gran equipo y de un gran país que se tiene que levantar y se tiene que poner de pie. Así que me llevo la experiencia, la tristeza, la gran tristeza de ver... Te emocionas. Sí. Te emocionas. Creo que también... Mucha gente sin pan en su casa, mucha gente pasando muchas necesidades. Me llevo esa gran tristeza. Pero asumo la responsabilidad de seguir trabajando para que salgamos adelante. Lo vamos a hacer. Claro que lo vamos a hacer de la mano de Alberto, de la mano de Cristina, pero sobre todo desde el compromiso personal que cada una, uno de nosotros tiene que asumir. Así es. Ese es el gran desafío. Todos los argentinos tenemos que estar haciendo fuerza porque las cosas mejoren y que progresemos juntos, todos, porque de eso se trata. ¿Con quién va a pasar Sara Alegre? Voy a pasar con mi mamá, con sus 96 años, que hoy se levantó feliz porque va a celebrar el 24 de diciembre. ¿Es el cumple? No, no. El cumple de ella es el 10 de agosto. Agosto. El 10 de agosto. Sí, sí. Pero va a celebrar, digo, porque ella está feliz. Hay que celebrar todos los días. Ella va a celebrar con mi compañero Eduardo. Y bueno, vamos a estar los tres y con Ariel, con su familia, que están acá. Celebrando tener una hermosa familia, hermosos nietos y muchos afectos. Así que para todos, para todas, para todes, les mando un abrazo muy grande. Felices fiestas, con mucho amor. Que el amor sea el centro de las reuniones. Quiero también dedicar un capítulo especial para mis compañeras, compañeros de lucha, para todos los trabajadores municipales, para el compañero Tincho, para toda su gestión, para cada uno de los que pone el granito de arena para que salgamos adelante. Para mis compañeros y compañeritas de ballet municipal, Taragüí Danza y Raíces de mi Tierra, que han realizado y vienen realizando un trabajo impecable, siempre nivelando para arriba. Así que para todos ellos, lo mejor. Y felices fiestas. Un mejor, un cálido abrazo para todos. Y sé que el 2020 nos tiene que encontrar unidos y trabajando por lo mejor y para el bienestar de todas y de todos, sin diferencia alguna.